Bueno, estoy por aquí hoy para haceros unos swatches y un review de varios productos que he estado utilizando y que me han llegado de la página de compreperfumes.net El swatch que os voy a hacer es de barras de labios de Clarins, varios tonos y también delineadores, perfiladores de labios Luego también un producto para el cabello y tal, luego os lo comentaré, voy a empezar por los labios Esta barra de labios es la Rose Pro Dish, bueno, hay varios tonos, ahora os enseñaré Este es el packaging, ahí veis, es muy elegante, es como espejo en dorado Y bueno, es típico de Clarins, también tengo unas sombras y también tienen este estilo de packaging Ya os los enseñé en un vídeo anterior Este de aquí es el tono Tea Rose, que es este de aquí arriba Este es otro, el Raspberry Sorbet, este de aquí, el segundo Este de aquí es el Mystic Plume, que es el tercer color Y este que es el Redwood, que es el último de aquí Es muy cremoso, es como una crema hidratante El acabado que deja en el labio es como brillo, ahora lo veréis Además me recuerda, bueno no es, es una barra de labios Lo que pasa es que me recuerda mucho también a un gloss Lo que pasa es que es mucho más duradero que un gloss En la prueba en la mano no sé si se habrá podido ver Pero tiene una especie de brillitos muy ligeros Me lo voy a probar en los labios para que veáis el tono sobre el color del labio, como queda Enseguida se notan los labios muy hidratados No tiene ningún tipo de sabor Sé que tiene aroma, es un aroma bastante agradable, dulce Lo primero es que quedan adheridos al labio, no sé si os fijáis Aunque me lo he limpiado con un pañuelo, no se sigue viendo el pintalabios Pero bueno, voy a ponerlo más oscuro encima para que veáis también como queda el efecto Ya veis que quedan unos labios muy jugosos Con mucho brillo Y aunque es muy cremoso, también dura muchas horas en el labio Se adhiere muy bien Es como que teñe un poquito el labio también Ahora os voy a enseñar los lápices, los perfiladores de labios Veis que son unos tonos muy naturales Ahora os enseñaré uno a uno Aquí veis estos dos tonos Este es el Tea Rose Un rosa bastante neutro Este es en el tono rubí Veis que es un tono así más rojizo Este para ponerlo como base cuando nos vamos a maquillar los labios con un color rojo Queda muy bonito Este de aquí es en el tono pública También es rojizo pero tiene un punto más anaranjado Y este que es el tono chocolate, que es un marrón Está en el punto justo para no dejarte el labio reseco Que luego se ven así como esas grietas que son bastante antiestéticas Tiene un punto de cremosidad Luego una vez ya lo has aplicado se queda fijo Y bueno, para difuminarlo con un pincel también va muy bien en el labio A mi me gusta combinar no solamente el lápiz en el mismo tono que la barra de labios Sino que también me gusta mezclar Veis la hecha un poco más gruesa por aquí Ahora me cojo un pincel y lo que voy a hacer es difuminarlo Ahora veréis Hacia abajo Y ahora me voy a coger el color clarito Y voy a aplicarlo por encima Así ya podéis ver bastante el efecto Que se ve un labio como más carnoso Ahora lo que voy a hacer es terminar de hacer los bordes Simplemente paso por encima otra vez con el mismo pincel Veis que en los bordes aún se aprecia un poquito y más oscuro Pero lo que voy a hacer es coger un bastoncillo de algodón Y voy a pasar sin presionar nada por todo el borde del labio Para difuminarlo un poco Ahora se ve como más natural y delineado Y el labio se sigue viendo carnoso Más carnoso que si solamente lo hacemos con el mismo tono El delineado Voy a dejar más de los labios Voy a continuar con los otros productos para que los veáis Bueno el siguiente producto que os quiero enseñar de Clarins es este Es el desmaquillante de ojos Es un desmaquillante que es potente y a la vez suave Me explico Es muy potente porque todo el maquillaje waterproof O bueno cualquier tipo de maquillaje que llevemos en los ojos Lo va a eliminar completamente y muy fácilmente Pero a la vez es muy suave Porque para los ojos sensibles Si sois de ese tipo de personas que como yo Tenéis ojos sensibles y enseguida se os ponen rojos O se os irritan o si lleváis lentillas Es muy muy suave Con lo cual es adecuado para cualquier tipo de ojo Para que veáis como quita el maquillaje voy a utilizarlo Es para ojos pero bueno lo voy a utilizar para estos productos de labios Para que veáis también como los quita Ahí lo he puesto en el algodoncito A veréis Fijaos que sale En dos pasadas se ha ido todo Y ya por último otro producto del que quería hablar Que no tiene nada que ver con Clarins Es un producto para el pelo Que yo ya he utilizado De hecho es un producto favorito mío de hace meses atrás En el blog Pero han sacado uno nuevo que es con un aroma diferente Y lo quería probar también para ver como era Pues el aroma sobre todo Y bueno ya que este también lo comento en un vídeo Porque la verdad es que es genial Es este de aquí Es el Unique One El que yo utilizaba normalmente es este Que se lo sigo utilizando Y el que han sacado es este Que es de coco Este del aroma es como a limpio Y este es pues coco Os digo los 10 beneficios que aporta al cabello Yo he comprobado que funcionan O sea que estoy muy contenta con este producto Por eso os lo recomiendo Os lo leo para que sepáis Así también termino antes No hace falta que me enrolle explicando En primer lugar Repara el cabello seco y dañado Da brillo y control Del encrespamiento También ofrece protección térmica Aparte también tiene filtro solar Facilita el peinado Y el uso de la plancha Tiene efecto desenredante Mantiene el peinado por más tiempo Y previene las puntas abiertas Y también da cuerpo y volumen al cabello Ya os digo Yo este lo utilizo cada vez que me lavo el pelo Después de utilizar mis productos en la ducha Cuando me salgo me aplico Unas pulverizaciones por todo el pelo Me lo reparto bien con las manos Masajeo un poco Y luego me lo peino Y la verdad es que va genial Con el pelo húmedo lo hago Es el mismo producto Lo único que cambia es la fragancia Este es el de coco Y este es el del normal La textura es la misma La lista de productos La tendréis en mi página web Como siempre os la dejo ahí Con fotos y de todos los productos detallados Además os comento que todos estos productos Los podéis encontrar en la página de Compraperfumes.net Que es la página de perfumerías Laguna Y deciros que ahora mismo hay una promoción de Clarins Que si compráis dos productos Sea cual sea de la marca de Clarins Os dan de regalo un lápiz Como este Un perfilador de labios De la misma marca de Clarins Yo os lo comento por si acaso os interesa Y que nada Que muchísimas gracias por verme Como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besito Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!